En la esperanza viven Luciana y Elisio Díaz, hijos del que fuera gran luchador La Verga, y en María Jiménez, Tomás Denis, alcalde pedáneo del popular barrio Santa Crucero. Luciana ha sido la única mujer jugadora de palo del archipiélago canario. Su palo se ha medido con los mejores de las islas, saliendo siempre victoriosa. Su hermano Elisio ha sido uno de los mejores estilistas del palo. Su hijo y su nieto no quieren quedar atrás y en los ratos libres reciben enseñanza y algún que otro bariscasillo. Tomás Denis, 76 años, el más pequeño de una familia de 14 hermanos, aprendió el juego del palo de su padre, que a su vez lo había aprendido de un tal Pedro Pestano, que lo trajo de Fuerteventura en 1860. En todo juego del palo existe un hombre bueno o juez, que impide en cualquier momento el juego peligroso, pues aunque el palo no debe tocar el cuerpo del contrario de hacerlo, existen muchos golpes que podrían causar la muerte. Tomás Denis es un apasionado del palo. En sus ratos libres enseña a un grupo de jóvenes de las más variadas profesiones, estudiantes, médicos, arquitectos, maestros, taxistas, etcétera, etcétera. Tomás Denis conoce 37 golpes de ataque y 45 de defensa. Entre los más peligrosos cabe citar el trozo y punta, en que se dirige el palo al pecho y la punta a los ojos, el palo mirado, que va directamente a la nuca, el palo entre piernas, muy difícil de atajar, que va directamente a los testículos y muchos otros que harían una larga lista. ¡Gracias! ¡Gracias! Tomás Denis ha sido y continúa siendo la máxima figura del juego del palo en las islas. Jamás ha conocido la derrota. Los golpes de defensa están en función de los de ataque. ¡Gracias! 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 El juego del palo, cuyo origen se pierde en la noche de los tiempos, está a punto de desaparecer para siempre si alguien no se preocupa por conservar una de las pocas muestras que aún queda de la cultura guanche. ¡Gracias!